Que no nos miren como las cosas feas, que nos miren como lo que somos, unas mujeres empoderadas. ¡Ay, Felipe, Andrés, Juan Antonio, mi amor, mira que acá los estoy esperando, donde me desecharon cada uno de ustedes, acá los voy a estar esperando, ya sabes que espero mi regalo! Entonces nosotras nos llamábamos las bebés Chucky. Rude resulta que recibían los pagos, nos llegaba platica, cuando nos bloquearon tres meses, cuando estábamos volviendo a monetizar, nos robaron las páginas. Por eso nos tocó pasarnos a las cuyabritas. Y pues la idea es hacer un buen contenido, que la gente se ría de nosotras, saber que la gente, nosotras las tres no somos malas, sino que también podemos llevar alegría a otras personas. Y cuando recibían los pagos, dejamos de trabajar en las calles, ya casi no salían, porque no teníamos casi necesidad de salir. Pero ya cuando nos quitaron ese ingreso que nos llegaba, pues nuevamente retomamos las calles nuevamente, porque ya no tenemos esa ayuda que nos llegaba cuando nos llegaba. Y por eso volvimos a retomar nuevamente las calles, yo y mis compañeras nuevamente. Los dos problemas fue que nos bloquearon por tres meses en la monetización. Cuando nuevamente volvimos a empezar a monetizar, nos hackearon la página, que fue que ya la madre nos dijo, chica, nos toca empezar otra página. Pues obviamente es algo fuerte, porque nos quedamos así como que, ay, nos robaron la página, empecé a hacer cero. Pero no, la mejor actitud, seguimos con la mejor actitud grabando, y antes pues seguimos tratando de mejorar más para progresar más. Al futuro, pues claramente ya cuando veamos que progresemos más, queremos ingresar a más chicas, pues yo creo que esa sería la idea muy buena para dejar que dejemos las calles nosotras como las otras chicas también. Eso sería muy bueno, muy rico para todas. Pues una vez en la calle, estaba parada, y como toda una noche, el hombre me puso un revólver en la cabeza para... Sí. Una experiencia que suele pasar mucho en la calle con nosotras, las traen amor. Un mensaje es que cuando miren a una chica atrás no la comienzan a criticar, sino que la miren. Que por si nos paramos en una esquina, somos unas mujeres valientes y guerreras, porque no cualquiera sale a pararse en una esquina. Entonces, amor, que no nos miren como bichos raros, y que no nos critiquen, sino que nos den pues ayudas así, contrastivas, ¿me entiende? Que no, ay, que miren, que no se comienzan a reír, porque solamente de estar parada en una esquina, no es fácil estar parada en una esquina toda una noche. Y sí, pues, ese es el mensaje que yo dejaría para la gente. ¡Ay, Agudelo, Agudelo! Agudelo, mi amor, me tiene muy enojada, porque la camandula que le regalé, él la regaló a su cariñosa. ¡Ay, pero cómo así! Si yo vi la que le regalé a Camandula, Agudelo. Agudelo, ¿por qué no haces gollos? Interesado. Gracias, Agudelo. Nadie sabe para quién trabaja. ¡Ay, no! ¡Ay, no!